Liverpool ya no va a ser parte de tu vida porque Suburbia se está adelantando y van a abrir más tiendas Suburbia que Liverpool. La planta productora de automóviles aquí en México, Nissan, está creciendo en cuanto a su mercado aún después de la crisis de los semiconductores. Bitso, el exchange de criptomonedas que opera ya en Argentina, México y Brasil, se acaba de convertir en el segundo unicornio mexicano después de Kavak. Tesla quiere modernizar su sistema de advertencia haciéndole una actualización a sus automóviles que salieron antes del 2021. Disney Plus cambia su estrategia de lanzamientos para no empalmarse con series anteriores. Y Twitter empieza a añadir un nuevo icono para que puedas donarle a tus influencers favoritos. Todo esto y más en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy como cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con las noticias que sucedieron alrededor de las empresas, tanto privadas nacionales e internacionales. Y empezamos con empresas nacionales. Recordemos que Liverpool adquirió a Suburbia hace unos cuantos años. Entonces han estado manejando a la empresa para ver qué es lo que les conviene a largo plazo. Y se van a estar enfocando en abrir nuevas tiendas Suburbia en lugar de tiendas Liverpool. Esto debido a la pandemia y a la gran caída en las ventas de las tiendas departamentales como Liverpool. Pero ¿cuál va a ser la estrategia de Liverpool para liderar a ambas marcas? Pues bueno, recordemos que en videos anteriores dijimos como Suburbia le quiere entrar a los pagos chiquitos para hacerle la competencia a Coppel y a Electra. Entonces quieren abrir nuevas tiendas en nuevos lugares para poderle hacer competencia a tiendas como estas que se encuentran en prácticamente todo el país. Suburbia no se encuentra en todo el país así que quiere hacer exactamente lo mismo que hizo Coppel o que hizo Electra. Y por eso es que están planeando en abrir nuevas tiendas cada vez más rápido. Y por el otro lado, a Liverpool, gracias a que ya está muy expandido, ya que las ventas en las tiendas departamentales no han ido muy bien y que no apuntan a que vayan muy bien en los próximos años gracias al gran auge que ha tenido el comercio electrónico, pues quieren enfocarse en eso, en el comercio electrónico. Y ahora con la pandemia han visto la oportunidad después de verse forzados a implementar el negocio del comercio electrónico en Liverpool. Y de hecho han estado trayendo a nuevos empleados para Liverpool para poder rediseñar la página y que se sienta un poco mejor, que se sienta que vas a recibir tu pedido, que se sienta más bonito. Probablemente van a querer implementar algo que utiliza Mercado Libre o Amazon para que la página se vea segura, la página se vea bien y que no tenga ninguna falla. No está bien diseñada y se nota que no está hecha para el comercio electrónico como ya lo hace Amazon, Mercado Libre o prácticamente cualquier tienda en línea. Así que van a estar moviendo las piezas para poder aumentar el número de tiendas de suburbia y ya no aumentar tanto las tiendas de Liverpool porque ya es bastante grande y enfocarse en el comercio electrónico para poder hacer competencia a Amazon y a Mercado Libre. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta viene de Pemex ya que se le han bajado el número de sucursales gracias a que estas que anteriormente eran Pemex se han pasado a otras marcas como BP, Shell o Exxon. Y es que tan solo estos gigantes le han quitado el 40% del mercado y durante este primer trimestre ha perdido el 11% de todas sus sucursales de la marca. Pero ahora pasamos a la siguiente noticia que viene de Nissan y de su planta de automóviles aquí en México. Y aunque por la pandemia y por la crisis de la escasez de semiconductores, Nissan ha tenido que ajustar su producción aquí en México, esto no le ha quitado el pie del acelerador en cuanto a su crecimiento de mercado. Ya que en el último año logró incrementar sus ventas y su participación, además de que acaba de lanzar su plataforma de comercio electrónico. Lo mismo que vimos en la noticia anterior en la cual estuvimos repasando como Ford también quería implementar su tienda en línea para que puedas hacer cualquier compra de tu automóvil, camioneta o lo que sea que quieras comprar desde su página de internet y no tengas que ir hasta el concesionario. Pero ahora pasamos a noticias que vienen de Bitso, que es el exchange de criptomonedas mexicano que ha tenido un gran boom en los últimos meses y en el último año gracias a que las criptomonedas han tenido un gran boom. Y es que ahora que han tenido una nueva inversión por 250 millones de dólares, acaba de alcanzar una evaluación de 2.200 millones de dólares y también alcanzó el grado de unicornio que se le da cuando una empresa tiene una evaluación de al menos 1.000 millones de dólares. Pero ahora que ya superaron a este hito, ¿qué es lo que sigue para Bitso? Pues se quieren seguir expandiendo y se van a enfocar en conquistar a Latinoamérica. Y debido a que esta empresa o esta plataforma ya tiene operaciones en México, Brasil y Argentina que son de los tres mercados más grandes en Latinoamérica, si no contamos con Colombia, debido a que Colombia es un poco más grande en población que Argentina. Pero aún así se encuentra en los mercados ya más grandes y quiere enfocarse en Brasil. Y es que Brasil se ha convertido en una tierra de startups y de hecho lo hemos visto con nuevas startups que han venido a México como por ejemplo Nubank y algunas otras. Y han dicho que se encuentran muy verdes en el mercado brasileño debido a que hay una mayor competencia en Brasil, pero aún así quieren conquistar a ese país para convertirse en la exchange número uno. También dijeron que quieren sacar nuevos productos financieros para ofrecérselos a su comunidad, aunque esto también podría contemplar la implementación de nuevas criptomonedas en su exchange. Y seguramente van a querer hacer lo mismo que están haciendo algunas de estas exchanges en Estados Unidos como Coinbase, Binance o probablemente BlockFi que te va a estar pagando intereses por tus criptomonedas. Así que esperamos que le vaya muy bien a esta startup mexicana y que siga expandiéndose en toda Latinoamérica para convertirse en la exchange número uno de todo Latinoamérica. Y en una noticia express Tesla quiere modernizar su sistema de advertencia para peatones, es decir, no advertir al conductor sino a los peatones a los que van caminando en todos los modelos que salieron antes del 2021. La automotriz dice que se puede adaptar sin ningún problema en los modelos 3 de 2019, el modelo Y del 2020 y que solamente tendrá un costo de 200 dólares. Y ya ha habido algunos problemas en la advertencia a los peatones debido a que el carro no hace prácticamente ningún sonido, entonces es un tanto difícil escucharlo para el peatón incluso si vas pendiente de tus alrededores. En otra noticia express se acaba de lanzar un nuevo jet comercial que podría ser supersónico de la NASA y que podría ser viajes de Los Ángeles a Tokio en menos de 3 horas. Disney acaba de adelantar la serie de Lucky que se iba a estrenar el 11 de junio para estrenarla el 9 de junio y que los viernes van a ser ahora los miércoles. Lo que significa que van a estrenar nuevos capítulos los miércoles en lugar de los viernes como se venía haciendo habitualmente. Y esto seguramente va a ser para no empalmarla con la serie de Star Wars que va a estar saliendo todos los viernes hasta agosto de este mismo año. Y Twitter acaba de añadir un nuevo icono para que puedas donarle dinero físico efectivo a tus usuarios influyentes o a las personas que consideres te gustan como artistas, periodistas, expertos u organizaciones. Esto no es algo para enviarles dinero o para pagarles de alguna manera sino simplemente como una donación y es una nueva función que la empresa acaba de bautizar como jarra de propinas. Y va a estar disponible desde hoy mismo para un selecto grupo de usuarios así que no está todavía en general pero ya lo están probando y seguramente lo vamos a ver implementado en la plataforma de Twitter. Hola yo soy Alejandro y este es mi gato se llama Getulio como puedes ver a Getulio le encanta comer así que ayúdame a alimentarlo suscríbete a este canal no lo hagas por mí hazlo por Getulio me estoy quedando sin dinero.